Laigo de mi tierra, un saludo de amistad this campbell del jellyble, rec rabier de rosa, y el saludo del de las sanciones de la solucionada. El saludo de estos enfermos de los reamos de beneficio, los detenidos!!! ¡Apurema! ¡Apurema! ¡Ama Fepaichi! ¡Ama Upayaichi! ¡Azuan Rimarimui! ¡Azuan Calpachamui! ¡Calpaoam! ¡Calperoso Yonches! ¡Alinta Curinamba!